¡Hola, amiga! ¡Glani! ¡Qué bueno tenerte de nuevo por aquí! Ay, no, gracias a ti, que has hablado con mi juefecito. Bueno, el Félix se aportó muy bien, ¿ah? Bueno, le das las gracias de mi parte. ¿Y qué tal con Miguel Ignacio? Bien bueno, me pidió disculpas, mi juefe. Es que me está agarrando cariño. ¿Es tan extraño? Él es bien malo, chico. ¡Malo no es malo! Tú lo has sabido conquistar con tu comida, ¿no te habías, ah? Ay, sí, pues, la gladiación sabe hacer querer. Pero no es solo por mi comida. ¿Qué? ¿De qué hablas? Cuéntame. Ay, es que me das vergüenza. Ay, ¿cómo vas a tener vergüenza tú? Ya, está bien, pero no le dicen a nadie, ¿eh? No, quédate entre nosotras dos. ¿Mi juefe me besó? ¿Lo besaste? Sí, no sé qué pasó. Yo le estaba haciendo masajes. ¿Le hiciste masajes a Miguel Ignacio? Ay, sí, no sé qué pasó. No tiene nada de malo. Claro, ¿qué te pasa? Tú eres la empleada doméstica. Él es el patrón. Ay, pero cállate. Ay, no le veo nada de mal. Tú eres una malpensada. Él estaba cansado. Yo le estaba haciendo masajes para masaje. Ah, sí, ahora entiendo todo. Claro. Entonces, él estaba cansado, tú le hacías masajes y aprovecharon el momento y pláctale el beso. Podría ser, pero yo creo que mi patrón quería besarme de antes, pero no se ha atrevido. Ay, Gladys. El Miguel Ignacio es un sinvergüenza. Ay, tú no conoces a mi patrón. Ya sabes que tiene algo con su secretaria. Esa mirada de tiburón. Ay, yo creo que le echa brujería. Es una chuchupe. Una piraña es. No se vuelvas a besar con Miguel Ignacio. Ay, obviamente no va a suceder otra vez. Él está casado. Todavía no se separa. Y a mí no me gusta estar de amante con nadie. Gladys. ¿Y si Miguel Ignacio se separa de Isabela? ¿Tú tendrías algo con él? ¿Qué harías si Miguel Ignacio se separa? No, no haría nada. Yo solamente soy la empleada. Chica, nosotras somos amigas. No me vengas con secretitos. Ay, cómo me va a gustar. Él no es mi tipo. Ay, me gustan atléticos, robustos, que se llaman románticos. Mi joven no se parece en nada. No. Entonces, ¿cómo estuviste con el Félix? No por nada, pero mi novio está bien chancadito. Ay, amiga. ¿Quieres que sea sincera? Yo estuve con el Jueli solamente porque no quería estar solita. El Jueli es feísimo. Se parece un maquisapa. Todo chato. ¿Así me pagas lo que hice por ti? Gracias a mí recuperaste tu trabajo. Pero, ¿qué se puede esperar de ti, mujer indeseable? Ay, ¿y tú qué sacas? Te prohíbo que vuelvas a ver a mi enamorada. Solo le metes ideas venenosas en su cabecita. Félix, es de muy mal gusto estar escuchando conversaciones de los demás. ¿Ya ves, Tere? Ya te está lavando tu cerebro. No le escuches. A esta chuchupe venenosa, mi Tere. Ay, chuchu, 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 chuchu. Estamos hablando entre mujeres. Es conversación de amigas. Así que vete. Vete de aquí. Tere, ¿pero no te das cuenta? ¿Quiere verme molestar? Muévete, muévete, muévete. ¡Un saludo a tu contereta!